En la Plaza de Lobejeros se dieron cita a los participantes a una nueva marcha por la educación. Hasta allí llegaron diversos sindicatos de trabajadores, apoderados, asistentes de la educación, profesores y alumnos secundarios y universitarios, lo que transformaron esta en una multitudinaria marcha por la educación. Luego se dirigieron por Calleboria hasta la Plaza de Armas, donde el presidente regional del Colegio de Profesores, Julián Mancilla, se manifestó satisfecho con la gran convocatoria, pero lamentó que no hayan estado todos los profesores. Reconocer en los asistentes de educación, la gran participación que tuvieron, el llamado a los profesores, que hay cerca de 100 profesores hoy día debiendo haber 800, esperamos que la próxima vez sean muchos más profesores y seguir avanzando en este movimiento. Por el frío, por la lluvia, es un movimiento hoy día macizo, contundente, que les da al gobierno una seña de que el movimiento no ha muerto, que está absolutamente vivo y que vamos a seguir luchando para cambiar, lo cierto es el cambio estructural en la educación chilena. Para una de las voceras del movimiento estudiantil secundario, Amanda Figueroa, el cambio de horario favoreció la convocatoria, ya que se sumaron padres y apoderados y trabajadores en general. El cambio de horario, la estrategia de hacer un cambio en la rutina de las movilizaciones, funcionó, sabemos que la gente está con nosotros, los secundarios volvieron a salir en masa, los universitarios también, tuvimos mucha adhesión también por parte de trabajadores, cosa que nos parece muy importante, estamos muy contentos con la convocatoria y es una forma de seguir adelante con todo el movimiento y demostrar que seguimos con la fuerza desde el principio. En tanto, el dirigente de los asistentes de la educación, Pedro Pablo Ramos, dijo que apoyaban en todas sus demandas a los estudiantes, porque ellos tienen razón, dijo, pero a su vez criticó al gobierno porque no se les ha dado un espacio como participantes activos en la educación. Nosotros siempre estamos apoyando a los estudiantes y por una educación mejor, creo que ellos tienen toda la razón del mundo, pero también el sector de nosotros no ha sido recibido por el Ministerio de Educación, el señor ministro, el presidente tuvo un compromiso con nosotros, el cual no está cumpliendo, por eso nosotros también estamos saliendo a la calle porque no lo han abierto las puertas para escuchar a los trabajadores que trabajan dentro de los colegios municipalizados. Este fue el final de un movimiento que comenzó este martes con una paralización de actividades en los colegios municipalizados y diversas actividades organizadas por los profesores. Gracias. 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 Gracias.